Cuando entenderé que la realidad tiene las bizarras oxidadas Cuando aprenderé la necesidad de cruzar las puertas mal cerradas Tarde, siempre tarde Cuando asumiré que la imbecilidad no entiende de puestos ni de cargos Siéntate en tu despacho y di a quien quieres oír Tarde para ti, yo no estoy allí, no, no Tarde para mí, yo no estoy allí, no, no Tarde para mí, yo no estoy allí, no, no Cuando aprenderás que la mediocridad, aunque chille pierda sus batallas Cuando asumirás tu fragilidad y nos ahorraremos tus chorradas Siéntate en tu despacho y di a quien quieres oír Tarde para mí, yo no estoy allí, no, no Tarde para mí, yo no estoy allí, no, no Tarde para mí, yo no estoy allí, no, no Tarde para mí, yo no estoy allí, no Tarde para mí, yo no estoy allí, no, no Tarde para mí, yo no estoy allí, 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 no